Ahora entonces, con Rosario Parfán. Rosario es presidenta del Movimiento Sin Techo de Lima y Callao, una organización muy amplia, que quizá ustedes todavía no conozcan, pero es importante que sepan de qué se trata, qué reivindica la organización. Rosario, muy buenas tardes, gracias por estar aquí esta tarde. Hola, Alejandro, gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Cuéntanos un poquito, Rosario, ¿qué es el Movimiento Sin Techo de Lima y Callao? ¿Cuándo surge? ¿Por qué se organizan ustedes? Bueno, el Movimiento Sin Techo de Lima y Callao surge en cuanto escuchamos el discurso de nuestro presidente Ollanta Humala sobre la inclusión social, ¿no? Y realmente pensamos que íbamos a ser incluidos nosotros, pero en realidad vemos que no, no estamos siendo incluidos. Muy aparte de eso, nos juntamos unos amigos de muchos años, que somos amigos siempre en la lucha, ¿no? Hemos salido siempre a marchas y siempre apostando por el pueblo, por los cambios. Decidimos organizarnos en este Movimiento Sin Techo de Lima y Callao, donde participan todas las familias que no tienen vivienda, una vivienda digna. Somos familias que vivimos en los cerros, en las orillas de ríos, en las escenadas, con muchas familias asesinadas en cuartos muy pequeñísimos que alquilamos, o en las casas de las familias de los padres, abuelos, donde estamos tres, cuatro, cinco, seis familias. ¿Y a esas familias no llegan los programas, por ejemplo, estos famosos bienes, etcétera, que los bancos dan? Porque eso es como la bandera que presenta el gobierno en relación a la vivienda. En realidad no llegan. El tema está que la banca privada es la que ve a quién va a determinar estos bonos y este programa. En realidad existen dos programas en el Ministerio de Vivienda, que es uno en mi techo propio y el otro es mi vivienda. Uno de 18.000 soles de bonos y uno de 12.500 soles. ¿Pero qué está pasando? Es muy difícil acceder a esos programas. Es muy difícil. Definitivamente sí. Nos damos con la sorpresa cuando vamos a estos lugares, damos con la sorpresa de que en realidad tenemos que pagar 800 soles, 500 soles, 600 soles mensuales por estas viviendas, en primer lugar. En segundo lugar tenemos que hacer un ingreso de 5.000 soles, de 4.000 soles. Además de eso, la banca privada es la que verifica el crédito. Entonces en cuanto a que nosotros no podemos acceder porque no podemos demostrar nuestros ingresos económicos, ya que esas familias tienen trabajos, pues son autoempleados, son racistas. O sea, no tienen recibos ni planillas. Claro, desde ya. Entonces, partiendo de ahí, estas inmobiliarias solamente utilizan la vivienda como una mercancía. No, realmente no es para los más necesitados o los más pobres. Y entonces, ¿qué alternativas se tiene para los más pobres? Claro, yo entiendo, mi vivienda tiene que tener determinado ingreso, los techos propios también, los bancos, la población es informal, no tiene recibos de morales, no tiene planillas. Entonces, ¿qué alternativa habría? ¿Qué han trabajado ustedes? ¿Quién les ha hecho caso? ¿Cómo están? Ah, mira. Nosotros tenemos un trabajo de año y medio en la organización, Movimiento Ciencias Techos Unidas y Callao, donde llegamos hasta el entonces presidente del Congreso, Daniela Bogatá, que fue en el 2011, en el medio de octubre, donde le pedimos una audiencia, pudimos conversar con él, y él nos dio una audiencia pública en el Congreso mismo, donde fue invitada la alcaldesa Susana Villarán, la regidora Irene Rodríguez y la regidora Marisa Glave, Desarrollo Urbano, en donde nosotros fuimos 5.000 familias, ¿no?, a esta audiencia pública, y pudimos demostrar que realmente estos programas no eran dirigidos hacia nosotros, la clase de... ¿Y qué dijo Bogatá? ¿Qué se podía hacer? ¿Se le ocurrió algo o no? Bueno, le presentamos una ley, tenemos nosotros un anteproyecto de ley ya en el Congreso, donde ha sido archivada, y pensamos seguir, continuar con esta ley. O sea, no llegó al debate. No ha llegado. Y ese proyecto, ¿qué era específicamente lo que pedía? ¿Qué iba a cambiar? Lo que nosotros pedíamos exactamente era un programa de vivienda para la clase de E, donde el Estado sea el que entregue directamente a los beneficiarios, a las familias beneficiadas, ¿no?, y que no sea la banca privada la que tenga que determinar, porque ya que la banca privada determina siempre para ganancia de su bolsillo. Entonces, lo que nosotros necesitamos es un programa de vivienda para los más necesitados, donde el Estado entregue los bonos directamente, ¿no?, sean construidos y que estos pagos sean de 200 a 250 soles mensuales que podemos pagar nosotros, ¿no?, porque nosotros no estamos pidiendo, por si acaso, un programa social. ¿No están pidiendo que les regalen? Nada, no estamos pidiendo nada regalado. Estamos pidiendo que nosotros podamos acceder a un programa y pagarlo. Ojo, entonces, porque yo creo, creemos en la organización que los programas sociales no son, no deberían ir, porque el pueblo ha aprendido a luchar por sus derechos, y lo está haciendo, como lo estamos haciendo ahora en nuestra organización social, lo estamos demostrando. Miren, un año y medio hemos logrado tener ahora mismo, en la Municipalidad de Lima, tenemos una ordenanza municipal, la 1642. O sea, la Municipalidad de Lima ha prestado oídos a este asunto y han sacado esta resolución. Así es. ¿Y esta resolución resuelve el problema? Por supuesto. ¿Cómo lo resuelve? La Municipalidad de Lima sacó una ordenanza municipal el día 18 de diciembre, la 1642, donde indica claramente que la promotora de construcción va a ser Emilima, y nosotros, los beneficiarios, pediríamos el bono al Estado, que es de los 2.500 o 18.000 soles, estos bonos ingresarían a la Municipalidad de Lima, con estos bonos van a ser construidos, y de la misma manera la Municipalidad va a determinar a quién va dirigido, quién es la clase de él. Pero eso ya está, ya está aprobado, entonces ustedes tienen ahí una ventana de oportunidad interesantísima. Y sí, es una lucha que hemos ganado, a fin de año hemos ganado esta gran ordenanza, en poco tiempo hemos luchado, un año y medio, pero ha sido nuestra lucha constante, tenemos varias marchas, varios plantones, incluso nosotros somos los que comenzamos con el, no la revocatoria, desde el mes de enero, porque pensamos, sabemos, creemos y confiamos en Susana Villarán, sabemos que está trabajando para el pueblo, y el pueblo está haciendo escuchar algo. Son las 5 y 44 de la tarde, estimados oyentes, estamos con Rosario Falpán, vamos a seguir con ella, luego de la pausa, interesante Rosario lo que nos cuentas, porque es una problemática que atraviesa a millones de personas en nuestro país, son millones de viviendas las que faltan. Más de 2 millones. Más de 2 millones de viviendas, y la pregunta es, ¿es la vivienda un derecho o no es un derecho? ¿Usted qué piensa, estimado oyente? ¿Es un derecho o no es un derecho de vivienda? Yo tengo mi posición al respecto, pero si usted desea opinar y expresar si la vivienda es un derecho o no, aquí están las líneas, 225-3344. Estamos en Radicales Libres, con la música de fondo de la nueva invasión, y vamos a hacer la última pausa de hoy, del primer programa de Radicales Libres en Radio San Borja, 91.1 FM Estéreo, para todo Lima y Callao, a través de esta señal. Regresamos. Hoy, 47 de hoy, 7 de enero, estimados oyentes de Radio San Borja y Radicales Libres, estamos aquí desde hoy, todos los días, de lunes a viernes, para todo Lima y el Callao. Estamos conversando con Rosario Farfán acerca del derecho a la vivienda, ella es presidenta del Movimiento Sin Techo de Lima y Callao, pero tenemos una llamada de algún vecino de nuestra ciudad. Buenas tardes, su nombre, ¿y dónde nos llama? Aló. Sí. Buenas tardes. Sí, adelante, señor. Sí, adelante, señor. Germán, Juan Luis de los Ruedes, por favor. Adelante, adelante. Me gustaría preguntar sobre si la vivienda es un derecho, me gustaría que nos conteste la autorizada. Sí. Sobre... Tengo entendido de que este derecho habría sido borrado ya de la Constitución de... por la Constitución Ruralista del 93. Ajá. Eso existía en la activa constitución del 79 Muy bien En algún caso, si tenemos un asignado legal Aparte de luchar por una ley, ¿no? Perfecto, gracias por esa pregunta Es completamente pertinente, Rosario En la constitución del 93 Han reducido una serie de derechos Y el oyente dice que si eso era un derecho antes Creo que, me parece que sí, ¿no? En la del 79 Mira, sí, en la del 79 En el artículo 10 Consideraba como derecho de la familia El contar con una vivienda decorosa Dice, ¿no? Entonces Decía así literalmente ¿Qué decía exactamente? Así decía, ¿no? Que se considera como derecho de familia El contar con una vivienda decorosa ¿Y ahora? Ahora no lo dice Se desapareció Se desapareció Lo perdimos, ¿no? Pero nos tenemos que tomar nosotros Como movimiento y organización social Pues en el artículo 55 De la declaración de los derechos humanos Que ratifica, ¿no? Que el derecho de una vivienda De una vivienda digna A ver, a ver Eso es importante En la declaración universal De los derechos humanos Sí se reconoce Por supuesto En el artículo 55 Donde ratifica que el derecho A la vivienda digna Es como un derecho humano Oye, mire Es interesante Porque en varios otros campos Como en la salud Por ejemplo En la constitución del 93 No dice que la salud es un derecho Dice otra cosa Pero en las convenciones internacionales Sí se reconoce Qué importante ese dato Entonces ya sabe el oyente No está en la constitución del 93 Pero sí está En la declaración de los derechos humanos De la cual el Perú es cisnatal Así es